Cuando te veo a la sombra de la diaulada Como la caja de tu alma Marca mi tonada, me dejo llevar confiada De mis latidos que te invitan al regazo De mi vestido, no te me vayas ahorita que te he visto Que todos los diablos me prendan de vos La-ra-ra-i-ra-i-ra-ra-ra-ira La-ra-ra-ra-ra-ra Que tu magia mi changuito me prenda a vos En la alborada del alba Un martes chayamos Los besos del desentierro Un carnaval largo Cenizas de mis años Miércoles daba Porque el diablo en nuestros cuerpos Ya se escapaba Y para febrero las anatas lloraban Sueño que mis manos no los esperaban La-ra-ra-ra-i-ra-ra-ra-i-ra-i-ra-i-ra-i-ra-i-ra-ra-ra-a-ra-ra-ra Que tu magia mi changuito me prenda a vos Gracias por ver el video.